Ok Nosotros Somos un estilo Las demás Son el estilo de nosotros Solo nosotros Lo creamos Solo nosotros Lo creamos Y ustedes Lo copiaron Lo copiaron Somos Unic La generación musical La generación musical No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Solo Un instante Que mi ilusión Por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Que no te tuve Y te perdí Elvis Elvis Eliezer Mejía El manager El creador Que triste Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Muchos sueños Junto contigo Serializar 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 Aquí hoy te digo Que te amo Me dices Perdóname Perdóname Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Juni En una casa Muy viega Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Juni Vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren amar Porque dicen Que si vivo aquí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Mezclando El más creativo De Guayana Me esperará DJ Reinaldo Mezclando Abruo con El más original De Ciudad Guayana DJ Miguel Casi nada Ella era luz En la casa La flor más bella Del jardín Siempre juramos Amarnos Sin saber que Iba a morir Juni Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrá Lo que siento yo Juni Juni La generación musical Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Lo veo Y no sé qué hacer Juni Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí No es por mí Producción es Melena La supertienda musical Producción es Star Music Inversiones Irvin Irvin La nueva inversión del Estado Bolívar Producción es Alcante Sajito Producción es Richard Coa Diseñador gráfico Jeremy Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Tengo una muchachita Que está bien buena Es como flora hermosa Con su melena Tiene los ojos Me han de esconderes Despíto Soy una carita tierna Y sus lindas piernas Y tú eres mi amor Cuando yo te quiero Una muchachita Dama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres sueña De mis sentimientos Y mi corazón Para ti es en serio El más creativo de Guayana Reynaldo B El más creativo de Guayana Si tú eres mi amor Cuando yo te quiero Una muchachita Dama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres sueña De mis sentimientos Y mi corazón Para ti es en serio DJ Miguel DJ Miguel El más original de Ciudad Guayana El más original de Ciudad Guayana Súbete La maquina Juni La generación musical También se muere por un amor que no le conviene También se muere También se muere También se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le ha tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le ha tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Escucha, ves, siente, en merengue, yo, la generación musical Mi amor mío, ayer te llamé, ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento, porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 frío, y en la noche volví y te llamé, tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si es que tú ya tienes a otro, quiero que tú me lo digas Tú me lo digas, por ti yo me moriría Y tú ya tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón, por ti yo me moriría El más original de Ciudad Guayana El más original de Ciudad Guayana DJ Miguel DJ Miguel Jimmy Súbete La máquina DJ DJ Reynaldo Me El más creativo de Guayana El más creativo de Guayana Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Si, si, si frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro Y por eso es la razón que tú no me respondes Si tú quieres a otro, quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Si tú quieres a otro, quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría CUNY En combinación con Producciones Clemer Bean No te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices lo son Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre CUNY La generación musical El más creativo de Guayana DJ Reynaldo Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre Cuando quieras a otro, me vas a llorar, me vas a llorar Baby Baby Súbete ¿Por quién? La máquina Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras a otro, cuando quieras a otro Y ese te pague el mal Pero vas a llorar, tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y sepas que otra, ocupo tu lugar Hey, 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 hey CUNY La generación musical CUNY 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 Juni No, no, pero será mi castigo no verle jamás Perdóname por hacerte sufrir mi amor Juni Súbete Juni La máquina Tengo terminada la bar que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia y sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, date mucha prisa que el sombro de la brisa vendrá a buscar Y te llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Producciones Melena La supertienda musical Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarnos Quéreme Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, vuelve y no lo pienses más Reinaldo Mez El más creativo de Guayana Juni Porque te quiero, entiéndeme, te quiero Con mi temperamento, igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy Amor DJ Reinaldo Mez El más creativo de Guayana El más creativo de Guayana Súbete, súbete, súbete La maquina La maquina DJ Miguel El más original de Ciudad Guayana Juni La generación musical Sabes que soy un poco loco Y por tu amor, un otro poco Me haces ponerme celoso Tú dices que es un buen amigo Pero él no siente lo mismo En su mirada lo adivinó Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo, si puedes tener Si me enojé y te contigo Ahora tranquilo, te lo digo Tú bien sabes cómo es Solo en mi habitación Juni Triste Me encontraba yo Su amor Su voz Su mano Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Mi amor Y cuántas lágrimas Cuántas lágrimas Súbete, súbete, súbete La maquina Súbete, súbete, súbete Solo en mi habitación Ay, triste Me encontraba yo Su amor Su voz Su voz Su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Juni La generación musical La generación musical La generación musical La generación musical Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Que en el alma Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Tu toma esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Lo descubrí No dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Di que sí Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Aquí en el alma Lo descubrí Lo descubrí Lo descubrí Pues no dejo de pensar Y pensar en ti Te amo Y lo quiero revivir Amor Por favor Di que sí Juni 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 La generación musical Esos labios de caramelo Eso es lo que a mí me provoca Esos ojos colores del cielo Tan brillantes como lucero Esa piel suave, suavecita Y consigo mirada bonita Y en las noches sueño con ella Porque ella es la más bonita Y en las noches sueño con ella Como si ella fuera mía El más creativo de Guayana Va, va, va DJ Va, 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 va DJ Reynaldo Mez Súbete, súbete, súbete La máquina De noche sueño con ella Como si ella fuera mía Porque ella es la más bonita Porque ella es mi muchachita Y despierto pero no estaba De noche sueño con ella Como si ella fuera mía De noche sueño con ella Porque ella es la más bonita De noche sueño con ella Porque ella es mi muchachita De noche sueño con ella Y despierto pero no estaba Juni Juni El mismo amor de hoy El mismo amor de ayer El mismo amor de hoy Un manantial de amor Es el de nosotros dos Es el de nosotros dos Y mucho más de ti Y mucho más de ti Y acaricia mi amor de ayer Y acaricia mi piel Y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ame Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se queme mi piel Música 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 Amor 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 mío Unas Música ¿Pues? Y me acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se quede mi piel Amor Amor Música Una tus ganas con los míos Abríntame fuerte y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se quede mi piel ¡Súbete! ¡La vacina! Junix Ok Ok Nosotros Somos un estilo Las demás Son el estilo de nosotros Son el estilo de nosotros Solo nosotros lo creamos Solo nosotros lo creamos Y ustedes Y ustedes Y ustedes Lo copiaron Lo copiaron Lo copiaron Somos Junix 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 La generación musical La generación musical No quisiera No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto cariño Tenía Para ti Solo Y te perdí Y te perdí Y te perdí Serializar Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dice Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Junix En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Junix Vivo solo en esa casa Mis amigos la querían armar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Noche tras noche Noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo Por siempre me esperará Mezclando El más creativo de Guayana El más creativo de Guayana Me espera Sin saber que iba a morir Junix Hoy por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrá Lo que siento yo Lo que siento yo Junix Junix La generación musical Tengo miedo Tengo miedo La veo Y no sé qué hacer Junix Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Producciones Melena La supertienda musical La supertienda musical Producciones Star Music Star Music Inversiones Irving La máquina La nueva inversión Del estado Bolívar Producciones Alcantes Aquino Producciones Richard Coa Diseñador gráfico Jeremy Yo voy a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Veo llorar A veces sonreír Pero no No es por mí Tengo una muchachita Que está bien buena Es como flora hermosa Con su melena Tiene los ojos grandes Con verdes pipos Hay una carita tierna Y su linda es fiela Si tú eres mi amor Cuanto yo te quiero Una muchachita Tama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres sueña De mis sentimientos Y mi corazón Para ti se enteró El más creativo El más creativo De Guayana Reynaldo Més El más creativo De Guayana Si tú eres mi amor Cuanto yo te quiero Una muchachita Tama y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres sueña De mis sentimientos Y mi corazón Para ti se enteró DJ Miguel DJ Miguel El más original De Ciudad Guayana El más original De Ciudad Guayana Súbete La maquina Juni La generación musical Nadie se muere Por un amor Que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Que te haya tranchado Tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere Por un amor Que te haya tranchado Tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Escucha Tres Cien Tres Jejeje En merengue Y La generación musical Mi amor mío Ayer te llamé Ayer tarde Estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo estaba solo Allí Y tenía mucho frío Si, si, si frío Y en la noche Volví de llamar Tu teléfono Desconectado Y ahora quiero Que me digas Si es que tú Ya tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú Tienes a otro Quiero que tú Me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú Me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría El más original De Ciudad Guayana El más original De Ciudad Guayana DJ Miguel DJ Miguel Yumi Súbete La máquina DJ DJ Reynal El más creativo El más creativo De Guayana El más creativo De Guayana Mi amor mío Ayer te llame Ayer tarde Estuvo lloviendo Yo te llamaba Desde mi aposento Porque yo estaba solo Allí Y tenía mucho frío Sí 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 frío Y en la noche Volví De llamen Tu teléfono Desconectado Y ahora quiero Que me digas Si es que tú Que tienes a otra Y por eso es la razón Que tu no me respondes Si tú quieres a otro, quiero que tú me lo digas Si me lo digas, por ti yo me moriría Si tú quieres a otro, quiero que tú me lo digas Si te abaste mi corazón, por ti yo me moriría Juni En combinación con Producciones Clemervin No más te quería, me negaste tu amor Yo que tanto soñaba, ser felices lo son Mira mi corazón, mira mi corazón Sofre, sofre Juni La generación musical El más creativo de Guayana DJ Reynaldo Me Juni Si no me querías, si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre 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 Cuando quieras a otro, me vas a llorar Me vas a llorar Baby Súbete Súbete ¿Por quién? La máquina Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague el mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Ocupó tu lugar Hey, hey, hey Juni La generación musical La bella Era feliz Y sobría Y me enamoré De aquella niña Ella también Confió su amor Una tarde fue Cuando prometí A usted, Dios Siempre amará Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Fue siempre buena conmigo Y la abandoné Nunca me perdonaré Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo No, no verle jamás Perdóname Perdóname Sin envidia Sin envidia y sin maldad Sin tanto desconcierto Puede que no me perdonaré Ya en el otro lado Ya en el otro lado Ya en el otro lado del sol No, no me perdonaré 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 En tu mirada En tu mirada lo adivinó Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé irte contigo Ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes cómo es Solo en mi habitación Triste me encontraba yo Tu amor Tu voz Su mano Su mano Que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Mi amor Y cuántas lágrimas Cuántas lágrimas Súbete, súbete, súbete La máquina Solo en mi habitación ¿Qué es eso? Tres Súbete, 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 súbete Me encontraba yo Su amor Su amor Su voz Su voz Su mano Que me acarició y no puedo más Y una lágrima más cayó y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó, una lágrima más, una lágrima más UNIX, la generación musical, la generación musical Perdóname unas palabras que ya no puedo soportar Aquí en el alma, sé que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si me has olvidado Perdóname, tú tomas esta flor y aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí, no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí Escuché unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma, sé que es difícil a tu corazón Pero es mejor para los dos, si me has olvidado Perdóname, tú tomas esta flor y aceptando mi error Yo te entrego, te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor, por favor di que sí La generación musical Esos labios de caramelo, eso es lo que a mí me provoca Esos ojos colores de cielo, tan brillantes como lucero Esa piel suave, suavecita Y consigo mirada bonita Y en las noches sueño con ella Porque ella es la más bonita Y en las noches sueño con ella Como si ella fuera mía Esos labios de caramelo, eso es lo que a mí me provoca Esos ojos colores de cielo, tan brillantes como lucero Esa piel suave, suavecita Y consigo mirada bonita Y en las noches sueño con ella Porque ella es la más bonita Y en las noches sueño con ella Como si ella fuera mía El más creativo de Guayana DJ DJ Reynaldo Mee Súbete, 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 súbete La máquina Música Como si ella fuera mía Entonces sueño con ella Porque ella es la más bonita Entonces sueño con ella Porque ella es mi muchachita Entonces sueño con ella Y despierto pero no estaba Música 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 Como si ella fuera mía Entonces sueño con ella Porque ella es la más bonita Entonces sueño con ella Porque ella es mi muchachita Entonces sueño con ella Y despierto pero no estaba Música 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 El mismo amor de ayer El mismo amor de hoy Un manantial de amor Es el de nosotros dos Tus labios míos siempre Hablan la verdad Hablan la verdad Y en nuestra intimidad Es que hay amor de verdad Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Cada día quiero más Y mucho más Y mucho más de ti Tus labios míos siempre Hablan la verdad Y en nuestra intimidad Es que hay amor de verdad Es que hay amor de verdad Amor 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 mío Música Música Amor 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 mío Une tus labios con los míos Apriétame fuerte y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se queme mi piel Amor mío Une tus labios con los míos Apriétame fuerte y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se queme mi piel Amor mío Amor mío Una tus labios con los míos Apriétame fuerte y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se queme mi piel Súbete La batirás Unix 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 ¡Gracias!